Bueno, Norman, disfrutando me imagino, ¿no? Volver a la exposición nos hace revivir a nosotros que somos caballeros. Encontrosse con la gente, con los amigos que están dos años que no nos vemos realmente. Y esta es una exposición fabulosa. Bueno, es un pequeño palermo, vamos a decir la verdad. Excelente, excelente. Y que te haya llamado Julio para entregar el cubre lomo, me parece que un orgullo. Bueno, en una época trabajó conmigo. Yo la conozco desde muy joven y muy buen chico. Y ha hecho un trabajo excelente, realmente. Muy buen chico. Y un trabajo a veces no fácil, pero con criterio, muy bien explicado, muy profesional realmente. Bueno, Norman, me parece que un dato no menor, y que por ahí lo agarramos muy fuerte nosotros, después de tanto tiempo, que vivamos esta fiesta, con estos días, y con esta calidad genética, es un lujo que nos podemos dar muy pocos en la vida. Y bueno, pero la verdad que es eso, esto es un lujo. Y como dije hoy, hemos revivido, estamos todo el mundo encerrado dos años, no nos vemos, y ¿sabes lo bueno de todo esto? Que casi no falta ninguno. Ese me asombró, realmente casi no falta ninguno de todo el ambiente de esto. Y viví suerte, viví libre, viví en el aire, no contagiarse, no juntarse con la gente, no amontonarse, y bueno, el resultado. Así que bueno. Norman, me parece que, bueno, coincido, me gustó mucho el laburo que hizo Julio, cuando uno le adoptó el criterio que él seguía, era fácil seguirlo a él, porque simplemente había que seguir las líneas que nos daba, y lo que más me gustó, que nunca en las dos jornadas dudó un solo lote que puso, nunca cambió absolutamente nada, y de hecho hoy es una jura recontra dinámica para la cantidad de animales que había. Muy seguro conseguir decisiones, realmente, y eso es fundamental en una jura. Cuando empiezan de acá para allá, de allá para acá, se marean. Muy firme en sus decisiones, realmente, y eso hay que aplaudirlo, realmente. Así que bueno. Dicen que se hizo acá en Tandil para estar de vecinos de Cato en la muestra. Dicen que vinieron acá porque dijeron, no, queremos que Cato esté cerca. No, yo le dije que era acá porque no quiero viajar muy lejos, entonces... No, además, la instalación acá es imposible mejorar. Acá está todo, y todo es muy fácil. Qué querés te diga. Tandil es Tandil. 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 Tandil es Tandil es Tandil.